... Marcador oficial de tercera carrera, primera al doce, Lita Cati, segunda al diez, Sarawati, tercera al cinco, Verdadeira, cuarta al ocho, Esperanto Arrocío, quinta al dos, Corsaria Dancer, sexta al nueve, Rich Girl. La ganadora de esta carrera, Lita Cati, fue criada por Ernesto Pachamé, Stud, Dancil, cuidador Ernesto Pachamé, Jockey, Mariano López. Carrera ganada por tres cuartos de cuerpo, de la segunda a la tercera dos cuerpos, tiempo empleado, un minuto, seis segundos, con cincuenta y cinco centésimas. Largaron. Asume la vanguardia por el lado interior de la pista del cinco, por fuera en pareja y supera el diez, habría de estarla si se corre el cuatro, más abierta el once y el doce, apareadas. A dos cuerpos por dentro queda el uno y por fuera el nueve, entre ambas el ocho y el dos. A cuatro largo sigue cerrando la marcha. La número siete van a enfrentar la demarcación de los ochocientos metros, el cuatro por dentro, pequeña, la ventaja sobre el diez, que insiste por fuera también la número once, se viene arrimando el nueve y el doce por dentro el cinco. Dos cuerpos quedan el doce, el uno, el ocho. Sigue cerrando la marcha el siete, van a enfrentar los seiscientos, y cuatro por dentro la cabeza, de ventaja sobre el diez, que vuelve en pareja. Más abierta, insiste el nueve, se viene arrimando también el once, entre ambas, a cuerpo y medio, por dentro el cinco. Dos cuerpos quedan el uno, abierta el dos y el ocho. Pisa la competidora a la recta final. El diez abriendo cinco, ventaja sobre el cuatro, que lo hace por dentro, el nueve más abierta, por dentro lo hace la número cinco, el uno, muy abierta de carga del doce y del doce. Descuentan ahora los últimos doscientos cincuenta. La número diez, pequeña, ventaja sobre el cinco, por dentro, el doce por fuera, que en pareja y supera. Entre ambas entra muy fuerte el nueve y el dos. Descuentan ahora los últimos cien metros, para el disco, por fuera el doce, por dentro el diez, con ventaja para el doce, van en boca del disco. La número doce conducida por Marianito López. Ventaja sobre el diez y cruzaron el disco. Dividendos de tercera carrera. A ganador por la número doce, ocho pesos con cincuenta. A segundo, tres con sesenta y cinco. A tercero, dos con noventa y cinco. La número diez, a segundo, cinco con diez. A tercero, tres con treinta y cinco. La número cinco, a tercero, dos con setenta. Apuesta exacta, doce, diez, setenta y ocho pesos con cuarenta. Imperfecta, diez, doce, doce, diez, treinta y cuatro pesos con treinta. Trifecta, doce, diez, cinco, trescientos noventa y cinco pesos con cincuenta y cinco. La doble, uno doce, treinta y dos pesos con sesenta. La doble, uno doce, treinta y cinco.